Globos, temporada 1, episodio 7, final de temporada, sale la parte final, bueno, parte 1, parte 1, parte 1, vamos a ver qué onda. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede servir a noche? Mirá esta short, se la chupaste, ya empecé el video, baja, cagaste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cayó. La pausa, la pausa, no. Mirá este calzoncillo. ¿Qué le pasá? Mirá este calzoncillo, hijo de puta. Me puso a dar a la concha y mi hermana la muerta. ¡Paráres! Mi hermano no te hizo nada, amigo. Goku le gana a Tojo la voz. A un minio le gana a Goku, amigo. ¿Ya estás, Ares? Así ya le mando el video. El puto, mirá boludo, el puto pato es muy grande, amigo. El putísimo, mirá el putísimo pato, amigo. Es muy grande el putísimo pato. Lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá. Ahí está. Y el también este también, boludo. La banana puta esta. El putísimo pato y la putísima banana, amigo, son muy grandes. Ahí está. Eh, eh, eh. Pues yo no tapaba el video, amigo. Un poco, eh. Listo, termino. Ah, listo, ahorita. Dale, entre. Oh, le mandamos. ¿Qué es esto? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Me avisan, porfa. A la mierda. Uuuu. Che, mirá. Ah, tiene armas. Ah, tiene armas de colores, amigo. El puto rojo y... Y cosa. Y espero que sigas por ganas. Chao. Bebé, ¿por qué adivina dónde iremos esta noche? Que ni se te ocurra volver a decir eso en mi presencia, Moxie. Además, yo invito a las bebidas. Iremos a ese nuevo bar de en el que les hablé. En mi presencia, Moxie. En realidad, señor, es nuestro primer aniversario casados. Así que llevaré a Millie a Osis en el anillo de la lujuria. ¿Qué? ¿Cómo? El anillo de la lujuria. Horrible. Ese lugar siempre está lleno. Sí, bueno. Hace tiempo planeé una reserva. Ah, qué buena onda. Que para no cojan acá, para paraba. Vayamos otro día. No, está bien. Puedo ir con ustedes dos y ayudarles a celebrar su tonta y aburrida monogamia. Ah, no. La reservación es nuestra. Ah. Solo nuestra. Ah, sí. Eso no lo incluye explícitamente. Explícitamente. No lo incluye. Me pondría algo lindo. Es un evento importante. Me pondría algo lindo. Nos vemos tartalitos. No soy Moxie. ¿Qué te pasa con Moxie, amigo? Moxie es goda. Nada más que el mío pelotudo. Tranquilo, cariño. Que no te afecte hoy. Vayamos a casa. Igual, aguante Milly, amigo. Milly me cae muy bien. Rrrrr. Rrr. 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 Dale, ahora voy. Pero primero este. Le dura más, disculpame. Che, tenía como cruces en los pechos. En los pezones, digo. Mira, eh, que... Tiene tapado en los pezones. Solo para parejas. Uuuuuuuuuu. Cagaste, amigo. ¿Quieres ser mi pareja? Oye, tú tienes unos lindos ojos, Barbie. Que pelotudo. Yo soy como mamón. Avaricioso. Mamón. Mamón. A mí me gusta mucho igual, eh. Me gustan todos en realidad. Ya, es el puto este. Ah, le va a pedir a este puto, no? Estás solo igual. Estás solísimo. Estás solísimo. Estás solísimo. A novela. Ah, la Shani. La Shani viene a la novela. ¿Por qué no me amas, Alejandro? No te entiendo, Gabriela. ¿Quién son las tolas? Chocota una pija. Ese sos vos, Eres el más pocho del perro. Ah, pará. Un desesperado, eh. ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás libre? ¿Por qué preguntas? Quería saber si... tú... quieres venir a un club esta noche. ¿Acaso... quieres que tengamos una cita, Blitzy? No, se enamoró, amigo. El amor, el amor. Supongo que esa es la palabra. Estoy en lujuria. ¿Vas a tardar? ¡Dame 20 minutos! ¡Genial, fantástico! Ah, mirá, mirá. Se puso re feliz. Se puso re feliz, amigo. Qué onda. Eso que tiene esposa y hija Llevo de una Es un poco exagerado, ¿no lo crees? Ah, es pobrecito, mirá ternurita ahora Mirá ternurita Mirá al oficial, lo que no sabe él Ah, sí, creo que eso es Matar al otro, boludo ¿Tú otra vez? ¿Hay algún problema? Tarde bien, qué segundo, fue confirmado Literal, tardó 20 segundos, fue confirmado ¿En serio? No, 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 pero sí No, no, pero sí Le puso unos libros, qué hijo de puta Qué romántico que eres Cómo se te ocurrió este lugar, dime Es que supuse que la pasaríamos genial aquí, ¿sabes? Qué hijo de puta A la mierda Claro, lujuria Oh, Blitz, ¿qué es lo que observas? Porecita No estoy observando nada Ahora me da penita Porque se puso re feliz, bebé Me da un poco de penita, mía Sí, vamos a compartir un vino ¿Prefieres tinta? Mi amigo el enano me identifica, además mide lo mismo que yo Mi amigo el enano ¿Tú o blanco, Blitz? ¿O mejor champaña? Sí, como sea Ah, es por eso Ahora me está dando penita Yo soy Avan, vos sos un hijo de puta Bueno, supongo solo matamos leñadores Suena muy bien ¿Qué le pasa? ¿Cómo los mataron? ¿Cómo? Yo sé, había muchísimos, así que usamos balas ¿Balas? Sí Oye ¿Qué te hizo decidir invitarme a salir justo hoy? Ah, pobrecito, me está dando penita, boludo No, ese hijo de puta El robot es un ¡Tamafi, caballero! Sean bienvenidos a Ossis El nuevo hogar en el anillo de la lujuria Para cumplir fantasías locas y retorcidas A su disposición para corruptos y corruptas Traído a ustedes por el mismísimo Asmodeo ¡Vamos a darle amooooooor! ¡Amooooooor! Me encanta lo que hablas, sí ¿Es una puta broma? ¿Asmodeo? Soy el inigualable Fitzaloni Algunos reconocerán esta bonita cara de payaso En las numerosas réplicas baratas repartidas en cada uno de los anillos Todos diseñados por el mismísimo Capataz Y yo Mejorado para su placer esta noche Mejorado para su placer Me encantaba la chota ¡Ah, mira! La otra zorra ¡Los Orgas Miedos! ¡Los Orgas Miedos! ¡Los Orgas Miedos! Ya se enteraron sobre esa puta catástrofe Que sucedió en Lulunar ¡Puta catástrofe! ¡No, Lulunar! ¿Y saben qué? Me encantaría sacudir la mano de aquel hijo de perra Que decidió quemar por completo ese mierdero barato Y luego de hacer una demanda Porque eso fue una gran pérdida económica El señor robot trajo más dinero entreteniendo a esos niños Que los que les vendemos para hacer sus cochinadas Sus cochinadas ¡El piñón fijo tiene razón! ¡Son mejores que las muestras que existen! ¡El piñón fijo! ¡Ese tipo no se acerque a mí! ¡El piñón fijo! El que está en Argentina creo que entiende quién es piñón fijo, ¿no? Imagino que ustedes también entienden quién es piñón fijo A mí, a lo que son de Argentina Ahora vengo, ahora vengo El que mide 3 metros es mi amiga cayéndose a la viva Yo, mi mente por eso no te busca una viva No te buscas una viva Vengo a poner la vacina en su lugar Mejor te dedicas a otra cosa como a pendejear ¡Oh no, Amy! ¡A la mierda! Dice Hay uno que Que ayuda en el doblaje que aparece y habla como argentino Me di cuenta que habla como argentino No estoy en Argentina pero sí dice ¡Ah, sí, boludo! Sí me di cuenta ¿Ustedes enterando de que supuestamente piñón fijo maltrataba a sus hijos? No sé por qué sirve, me costó risa el de ¡PUÑO CERRADO! Ha sido un hijo de puta yo, perdóname Vamos a ir con esto Ahora, para no quitarles más tiempo Nuestro pequeño primer acto es algo diferente De la mano de un diablillo del anillo de la ira ¡Un aplauso para Maxi! ¡Se pilló un pico! ¡MAXI! Que pasa que no tiene un nombre artístico ¡Aaah! ¡Qué buena onda! ¿Le va a cantar? No, 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 ahora lo pongo, tranquilo Es un honor tocar ¡Ah, ya ha cantado una! ¡Ve! 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 ¡Esta canción es para mi hermosa esposa! ¡Una sorpresa por nuestro primer interés! ¡Es que Maxi es un cariño! ¡Y Maxi es un amor! Una persona de viejo Nada más que es un demonio Y es un loco de mierda que anda matando gente Tal como el fuego ama el carbón Más que un borracho ama el alcohol Y ese gusano que un cuerpo encontró Un cuerpo encontró ¡Yeah! ¡Ah, es muy tiernito el nene, boludo! Y esto lo chupa un huevo a Tres Ríos, amigo Pusiste un hechizo saténico en mí ¿Qué me pegó? ¡Párame, lo escucho! Una aventura que se llama amor Y espero que siempre seamos los dos Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Maludo, el Justin Bieber! ¡El Justin Bieber! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Está bien sobrosa! ¡No, pobrecito! ¡Ay, qué rica chuleta! ¡Ay, ay, ay! Una canción de amor y mi propiedad Osis no es lugar para lo sentimental Estaba en la ríos de un dueño como yo El único asmodeo de la lujuria del señor ¡Señor! ¡What the fuck! ¡Pará! 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 ¿Es que en ese juego%, no? ¡Pará! 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 ¿Escucha bien, chicos?. ¡Me escucha bien! ¡JTF! ¡Ini! ¡Bueno, que tienes esas tonterías de la muerte se entró ¡Porque cantamos de deseos carnales! ¡Depravados, perversos! ¡Depravados, perversos! ¡Pará! ¡Golosa! 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 Bueno En realidad, claro es tipo ¡Y eso! ¡Pará! ¡Me está moviendo el culo! ¡Me está moviendo el culo! ¡Y RIMES ALGO CON ANAL! ¡Jajajaja! ¡Y RIMES ALGO CON ANAL! ¡Te amo! ¡Dinos que quieres patas, lluvia dorada, esposas! ¡Lluvia dorada! ¡Ahhh! ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Yo vi a esos dos coger muchas veces! ¿Qué? ¡Qué carajos! ¡Y en realidad hacen que la pose del misionero se vea emocionante! ¡Ese es Blitzhop! ¡Te atreviste a venir! ¡Escuche todos! ¡La desgracia los sigue hasta aquí! ¡Qué iónico que opines sobre una relación! ¡Pues sé que tu vida amorosa es una decepción! ¡No! ¡Amigo! ¡Dios! ¡La puta madre! ¡No entendí nada! ¡No! ¡No entendí nada! ¡Otra gente! ¡Cu Wake House! LITO! No, boludo, que onda este capítulo Se están cogiendo verbalmente No literalmente, verbalmente No te vayas a incomodar A ver, hasta no podermos En la casa de Smolkin Creo que estabas dedicándome a una canción Mili, sos el amor de mi vida Mili es una cosa de Dios Qué linda que es, amigo Me acaba de cerrar el culo, amigo, a todos Literalmente, me chupamos a todos Mili es God Mili es God, amigo, mili es God Por ti daré lo mejor Y si lo brindas por igual será hermoso Porque yo te amo Yo te amo El amor El amor Pobre Blixie lo humillaron, amigo Sí, fue un error venir Ya solo... Vámonos Ah, pobrecito, amigo Lo humillaron Tu culo está horrible La casa de Asmodius Pará, pará, caro, caro Pero qué cosita más romántica Los dos me enferman Hoy me enferman, Jordó Cúllenselo a mierda Pobrecito, amigo Pobre Blixie lo humillaron Gracias por haberme invitado a salir A pesar de todo lo que pasó Yo disfruté pasar el rato contigo Claro Oye, tengo más vino ahí adentro O tal vez estará con su madre este fin de semana Así que podríamos No voy a cogerte esta noche, ¿ok? Y en serio estoy Está bien sabrosa Ay, qué chica chuleta Ay, ay, ay Emi no era el momento No era el momento Está llorando ¿Y ahora qué le hiciste al nene? Mentira El momento es tolas Podríamos hablar O ver una película O tal vez No actúes Como si lo nuestro Fuera más que tú Está bien sabrosa Ay, qué rica chuleta Ay, ay, ay Te voy a agarrar a piña Te voy a agarrar a piña Y eso lo dejas en claro Todo el tiempo Pero no puedo hacerlo esta noche Tengo una voz quebrada, amigo Pobrecito Lo siento Está bien sabrosa Ay, qué rica chuleta Ay, ay, ay Eso que es tu capítulo Es tu serie de verga Mentira Está muy buena la serie Buenas noches Blitz Adiós Oh Pobrecito Me da como Pobrecito Me está dando penita, boludo Me está dando pena Bueno, no sé si a este le gusta agarrar La concha de tu madre Ya lo voy a dejar Qué gracioso Está obsesionado con el amor de ellos dos, boludo Literalmente Tengo una fiesta y llegaré tarde Ah, Tex No es el lobo este El furro, el otro furro Casa de Cristo Ah, era su amigo ¿Su mamá? No 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 Y se terminó Che, qué boludo Qué triste La puta madre Me humillaron al Blixie Primero lo primero Capítulo Estuvo muy bueno Estuvo muy pelastoso Zarpadísimo Milly es Goddy El que me lo quiera reputar Que me chupe la poroma Porque Milly es Goddy Punto Segundo De 10 Un compa ¿Qué le parece esa morra? La que andaba bailando sola Me gusta papi No No